La Manga Mira, mira Cuanta agresiva aquella, mira la Ahora Quién está ahí, quién está ahí, recta, recta Ahora La Manga 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 también La Manga Ahí se vaять Manga ¿Ya la tienes? Quédatela Pasa, pasa Pasada ¡Ay! Pasa la manga, pasa la manga. ¡Pasa la manga. ¡Bien, bien! Hay que ir a do maga igual... Hay que ir a do maga igual. ¡Ahora sirven Oscar! Pasa la manga. Viajen en premolita. ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Ciérrala! 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 ¡Está muy bien, Sara, hermanos! ¡Venga, si no, solapa! ¡Quédate la mano! ¡Venga, venga! ¡Ya, ahora! ¡Venga, ya! ¡Venga, con peso ya! ¡Muño, plaza para la adversa! ¡Muño, plaza para la adversa! ¡Muño, plazo! ¡Muño, plazo! ¡Venga, allá! ¡Estás cayendo! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Si quédate ahí pueden ser! ¡Venga, guay! ¡Gracias! ¡Ya, quienes tenemos! ¡Ciérrala! ¡Ey! Si coges de la solapa, acuérdate Sara, si coges de la solapa, pero moviendo y hay que sacarla. Si tienes que romper hay que desplazar, activa como ella. Dale, subele arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Solo puedes bloquear, pero si quieres así. Te han bloqueado, no hay ningún ataque. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un partido. Un partido de Sara. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sara! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chilla, chilla! ¡Gira, gira! ¡Mueve esa mano! ¡Mueve la mano! ¡Mueve la mano! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Muy bien! ¡Mueve la mano! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Mueve la mano! ¡Mueve, mueve! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bájala! 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 ¡ ¡Vale, salga, eh! ¡Vale, salga, salga! ¡Arriba! 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 Si te quedas quieta ya te domina y espera entonces tienes que mover la mano y sobre todo, Sara, desplazante cuando yo soy... ¡Arriba! Hay que circular en dos direcciones antes de agarrarte ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!